mire a usted le gusta volar verdad así como volar como esa flor de coles y la ley no vino a porque la ley le encantan para la ruma es buena para le echan en alcohol y la dejan y la dejan ahí en alcohol por varios días y luego se lo ponen la rodilla y luego le quita el dolor eso se llama y esa es la espinaca como se crece la espinaca yo no conozco la espinaca espinaca en dirección al aguacate grande a esa que es como el chip y limos menos como la mora y cuál es la vía y contenta contenta que le guste que la misma visita todo lo que tiene cuando no sé cuando viene en persona se hace sentir alegre pues porque quizás como ya solo solas no sé lo puede hacer la de chile cayote pero se hace rayado creo y después se pone a conservar quien ayuda a cortarlo a sacarlo uno no más uno no más de la cara ya no es que está corto miren y pasar el cerco puede y yo lo que esperamos ahora va como se supone ya pero de qué vengamos en agosto en agosto no está muy caliente ah del pero no melocotones si melocotones ah ese que decía usted melocotones no es el señor hijo de don ernesto ajá pero yo pensé que era otra fruta no melocotón a mí lo que me gusta es la casa porque esto es una casa típica y porque si tiene esa familia la sandía no es igual la sandía no sea la parte de adentro y más para el trabajo y más rápido que nada es que ella está delgada hoy la nana no pero compare los años a los años no vale la edad no vale eso de nada sino que los años muchachos vamos a ver una foto aquí en la casa pero una línea así ve no así todo el montón sino que una línea más allá atrás de la no recta la línea no más acá norma aquí parado ahí por esta pelle una línea así recta ve como fila como fila como fila como de fusilamiento como que yo lo voy a fusilar a ustedes ninguno ninguno adelante de otro todos todos en fila una foto ni amarilla cuáles 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 tía como usted nos ha regalado muchas cosas a nosotros yo le quedo regalar 100 dólares a usted para que compre ahí algunas cositas de comida para usted don Humberto vaya pues mucho grande bueno ahí lo cuida bien no lo vaya a caer vaya para comprar las cositas si para que compre sus cositas la comida aceite café azúcar sí una barcacha que todavía está en contra de mi atienda café le gusta tomar bastante café sí yo lo sabía todavía tengo todavía con usted ni el tiempo ¿cada cuánto va al pueblo a comprar? así ya no vamos ya no vamos ya no vamos hay que cuidarle hay que cuidarle solo yo y el Humberto ya no puede porque vengo este otro día y el solito usted usted lo cuida? pues sí lo cuida como el solito ¿y el hermana de él? sí es el cumbre ¿cuánto menos tiene? aquí la tienda a menos 50 a menos 50 a menos 50 estaba tenía 18 a la cuenta del 80 más 18 a la cuenta 80 más 18 entonces tenía 18 si casi 50 en todo no que es del año 80 del 80 del 80 del 80 para acá un 40 más 18 58 como 55 la cédula era en el tiempo hija la cédula pero ella me intervió ajá y usted tiene DUI niña María si tenía iba a votar y todo y usted ya no lo tiene? como no si están y no lo podemos ver para ver que año nació usted si la joder aquí pasábamos el ponte y todas las mujeres y va a ir a votar usted en febrero? no si como ya no puede ir a sacarlo ah ya no lo fueron a renovar por allá aquí y entonces va a dejar solito ajá no puede verdad? no se acuerde no se acuerde no se acuerde cuántos años tiene usted entonces? 70 como? 70 70 no yo creo que usted tiene 80 ya no tiene el DUI por ahí? la célula no tiene el DUI guardado? como no? me lo presta mireme que le pasó ahí? usted de cuánto usted de cuántos años le calcula a él? a él? 17 17 él dice que tiene 17 pero ya tiene 40 17 17 que le pasó ahí? acá no le golpea mire traga la toleña traga la toleña ni conozco la enfermedad no se enferma no se enferma usted no está enferma niña maría? toda la viebra que nos llega fiebra? allá de vez en cuando? seguro bueno pero ahí por lo demás está bien? seguro bien alentado toda la viebra que nos llega ok y con esto lo que cuesta es la medicina no es como antes que se había ven? si 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 tú lo compras uno y se lo mandaba con él ya tú ajá no le costaba y mira aquí hay salida por la calle usted? para la calle? aquí para la calle? mire aquí a salir a la otra calle aquí a salir a la otra calle aquí a salir a la otra calle y allí a salir a la otra calle pero donde nos queda más cerca para ir al río chiquito? por donde? ahí está la calle de arriba aquí? y allí no nos regaña nadie que pasemos? nadie por aquí sobre la calle ah ok podemos pasar a nosotros aquí a salir a la calle entonces salir a la calle abajo es que nosotros ahí para abajo llegaron a la calle pero no nos regaña a su hermano que pasemos allí? que le puedo decir? no que le puedo decir bueno entonces ya nos vamos niña maría vay allí podemos pasar entonces vay están aquí están aquí están nosotros vamos a llevar salir a la otra calle abajo y llevarlo y hacer una sopa de vaina cuando llegamos y lo echar nos regalan los guisquiles niña maría? llénselo bueno muchas gracias al otro barcito de la calle para abajo de nosotros también antes era un solo terreno verdad? un solo terreno era pero pasó la carretera y partieron así si partieron el terreno no partieron solo era si y usted no tiene hijos niña maría? le murieron le murieron los hijos? a la fiebre ah ya pues se le murieron la vista se quedó solita usted entonces? si se le murieron la vista que eran más como la gran dios si se murieron murieron 3 niños 3 3 3 si pero como antes era una fiebre se quedó si eran fuertes verdad? oye andan una fiebre que hay que cuidarse usted ya lo he escuchado? ya un coronavirus que dicen? es de cuidarse de eso de cuidarse si la buena fiebre que quiera como se llamaba? solo lloraban los niños se los llevaban y a ratito venían con ellos se morían si eso ya era de tiempo niña maría eso era de tiempo pero eso era antes era antes yo era fuerte bueno niña maría ya nos vamos entonces mucho gusto oiga igualmente ahí nos saluda un Humberto vaya si por ahí lo van a ver vaya lo vamos a encontrar por ahí tal vez bueno sí 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 con permiso entonces mucho gusto adiós 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 otras otras jajaja que parece como su abuelita Fievesi Es que me recuerda muchísimo a mi bisabuela Ajá Ajá, bien claritos Nano, para Instagram, mire, todo como una señora de campo 100% Para un TikTok, para un TikTok, Nano ¿Quién se aleja de ella? ¿Se tiene miedo? Así está, mija Que muy frentuda salió, dice que era muy frentuda Y se baja todo el goro para no salir frentuda Papá Soloma, papá Soloma Dale, hombre Es que no sé cómo comenzar A cualquier cosa, pregúntele Hola 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 Miren, se quiere que le mande un saludo a los amigos, a la comunidad de TikTok De TikTok De TikTok, de aquí Ajá, aquí miren, en estas tres cámaras están Que ustedes le manden saludos Vaya, dale saludos pues y muchas gracias Vaya, y un besito Vaya, y un besito Solo un besito, hombre Bueno, solo uno Solo uno Solo uno Vale, vamos a ver, solo uno Uno pues Sí, uno Solo uno, nada más solo uno Solo uno Solo uno Que tenga bonito día Que tenga bonito día Que bendiciones Gracias por recibirnos Que bonito Ay Que chile como se ríe, va a ver, va a ríe como se ríe Sí, mira bonito aquí Mire, es que paisaje campesino 100% Así como en esta casa de cerco ¿De quién es esto? De los labios Alguien, no sé Hola Hola Sí, mi vez ¿Sabes por qué está bueno? Para una pintura ¿Una pintura? Ajá, para una pintura No, para una pintura Que alguien tome esta captura y haga una pintura ¿Cama? Ah, el chile Y un cuadro Un cuadro Por eso, un cuadro Una pintura Y me la manda Y yo tengo un chero que las hace No, ahí está bien con la gallinita y todo Así, ve Así como está allá parada Sí, así Con la gallinita ahí ¿Cuántas gallinas tienen, Nia María? Así como 35 35 gallinas Con los pollitos Como aquí hay pollitos y todo Sí Sí Hay pollitos y todo Ahí está el callo Ahí están los callos O sea, por el otro lado están los callos ¿Tiene gato también? Misito también ¿Y perrito no tiene? No, los perritos no dejaron ni uno Ay Dios Ay Dios ¿También? Todos se perdieron Ay Dios ¿Sabes qué es como el león? Convenía el león, todo eso ¿Hay algún león por aquí? Sí, iban para arriba La tienda Allá viene el gatito Miren Mish Mishita Mishita Un mechito bonito Mish, mish, mish Mish ¿Por qué responderán a ese sonido? Ya le tome Otro cuadro, otro cuadro Gallo Oscar aquí Ay, ves Ya me va a dar una de mis fotos Sí, ves Sí Vaya, tanque está chupando Dígale Otra foto para un cuadro, mire Qué bonito Aquí sí me gustaría vivir, mire Dale para allá Tira a ti en solo Me gustaría vivir por un día o dos Y luego regresarme por allá A mí toda la vida aquí Así era en el falso Hasta ahorita me di cuenta Adiós Adiós No, si no, él nos va a correr Igual acá lejos